¿Cómo es Mercurio en Acuario? Hola, soy Elias de Molins y en este vídeo vamos a ver las características que tiene Mercurio en Acuario y como siempre vamos a utilizar mi tarot, el tarot astrológico Molins. Vamos a ello. Esta es la carta de Mercurio en Acuario y como vemos en la parte superior tenemos los símbolos de Mercurio, arriba a la derecha, y de Acuario, arriba a la izquierda. Si no conoces estos arquetipos por separado, pues te dejo como siempre los vídeos aquí arriba para que puedas conocer cómo es Mercurio como signo puro y Acuario como signo puro y entender cómo en este vídeo los vamos a mezclar para ver qué puede significar varias cosas que nos pueden dar esta posición. En la parte de abajo, abajo a la izquierda, puedes ver el símbolo de Saturno que es el regente del signo de Acuario y dependiendo de cómo esté Saturno pues vamos a hacer la interpretación de un modo o de otra. Según el estado cósmico de Saturno, si está domiciliado o exaltado pues va a tener más estas cualidades que vamos a explicar aquí y si está en detrimento o en caída, pues va a tener cualidades opuestas o donde no se expresa tanto en forma de rigor. Ese sería el tema aquí, ¿no? Con Saturno. Entonces, veamos la imagen. En la imagen podemos ver que tenemos aquí un cyberpunk este punk está con un portátil donde pone design your world, ¿no? Designa tu mundo y está pues comiendo pizza vemos que tiene una bandera pirata debajo que hay máscaras de gay fakes de anónimos, diríamos, en la parte de atrás que también pues tenemos como una especie de pantalla así con letras, ¿no? Esto que está expresando, está expresando claramente una mente hacker, ¿no? Es una mente que busca alterar sin permisos el sistema sin un permiso que haya sido dado. De alguna forma aquí no estamos ante un vasallo sino que estamos ante un luchador intelectual estamos ante un luchador de la mente, ¿no? Donde es capaz de trampear, de dar la vuelta a cualquier sistema por tal de, cuestionándolo, alcanzar una alternativa. Aquí vemos como tal que Mercurio en Acuario pues es muy dado a la razón es muy dado a la lógica tiene esa capacidad intelectual que otros Mercurios pues no tienen, ¿no? Al estar en un signo de aire ser fijo tiene esa capacidad de concentración porque Acuario como tal es un signo fijo más bien incluso diría que dependerá de Saturno, ¿no? Pero como tal Mercurio en Acuario pues tiene una tendencia a ser algo obsesivo algo le gusta y se mete de lleno en ello, ¿no? O sea, no pasa el tiempo. De alguna forma con sus hobbies, con sus proyectos es capaz de obsesionarse hasta que le saca el jugo a todo. Y también al mismo tiempo pues tiene esa capacidad de comparar, ¿no? O sea, las personas que he conocido que tienen Mercurio en Acuario pues son capaces de hablarte pues desde la Biblia hasta de arquitectura hasta de arte hasta de informática, ¿no? Te lo relacionan todo y ese tipo de relación acaba siendo unificador, ¿no? De todo el saber y esa es la capacidad, ¿no? Que tiene Mercurio en Acuario va de un lado a otro va de un extremo a otro en cosas que perceptivamente pues no parecen estar relacionadas pero las acaba relacionando, ¿no? Acaba tendiendo el puente Entonces es muy fácil que generando perdón que generando ese tipo de enlaces neuronales con diferentes saberes con diferentes cosas pues haya memoria se desarrolle la parte memotécnica entonces es capaz de memorizar a través del relacionamiento de la relación que traza entre los distintos saberes Así que si un conocimiento es absurdo pues difícilmente va a poder memorizarlo o sea, si un conocimiento tienes que memorizarlo porque sí, por ejemplo en la educación primaria en el colegio, ¿no? donde tienes que aprenderte ciertas cosas pues va a costar más porque no hay una razón detrás Si hubiera una razón lógica por la que aprenderlo si tuviera un sentido pues está bien pero por ejemplo saberte los ríos de tu país o las montañas de tu país pues si lo puedes consultar en Google pues no tiene ningún sentido y por lo tanto habrá como una especie de barrera mental donde ese conocimiento se capta se percibe como innecesario por lo tanto no es necesario memorizarlo y eso a nivel interno la mente pues funciona así del mismo modo todo lo que tenga un desarrollo lógico pues como vemos en la imagen estamos aquí ante alguien con dotes lógicas con dotes informáticas y por lo tanto pues va a haber mucha facilidad para alcanzar conclusiones para ir al error ir al fallo los programadores uno de los rasgos que tenemos es que cuando hay un fallo pues vamos directamente al fallo a solucionarlo no intentamos poner tiritas no intentamos poner parches superficiales que no acaban atendiendo el problema por lo tanto este tipo de Mercurio este tipo de mente es muy radical radical en el sentido de que va a la raíz de las cosas va a la raíz del problema por tal de alterarlo no intenta pues crear pequeños partes para mantener el status quo como si que haría por ejemplo Mercurio en Capricornio como vimos en el anterior vídeo donde intenta preservar más lo tradicional o el status tal y como estaba aquí se revela e intenta hacer algo completamente nuevo algo que no se ha visto tiene un punto aventurero este Mercurio también sí que es cierto que también pues en su aventura pues tiende a cuestionar a otros cuestiona el sistema cuestiona lo que ya la experiencia adquirida de alguna manera no intenta darle la vuelta y hacerlo de una forma completamente distinto lo cual a veces pues le sale bien y a veces le sale mal también dependiendo del criterio pues que se tenga y el criterio en este caso con esta posición pues viene dado por Saturno si Saturno está peregrino o domiciliado pues o exaltado pues va a tener más cartas para tener un mejor criterio a la hora de escoger a la hora de tomar decisiones no olvidemos que Mercurio también pues es es esa toma de decisiones como tal sí que es cierto también pues que como podemos ver con los señores que están detrás con la máscara de gay fakes pues está muy preocupado también este tipo de Mercurio por lo relacionado con la privacidad o sea está muy a gusto aquí en el anonimato o sea transmitiendo una opinión por internet sobre todo si utiliza un perfil falso o si hay algún tipo de barrera que no sepa para que la gente no sepa cuál es su identidad ¿no? hecho anónimamente pues se siente más libre y al ser consciente de la importancia de la privacidad que está completamente vinculada con la libertad o sea si no hay si no hay privacidad no puede haber libertad ese es uno de los principios de la libertad pues es muy consciente de la privacidad de sus datos de cómo se comparte su información de cómo después pues pueden acabar detectando sus fallas o sus puntos débiles si el otro tiene información sobre él y por lo tanto pues suele poner muchas restricciones a la hora de comunicarse con las personas de compartir el número de teléfono de añadir amistades en las redes sociales o sea tiene este componente que intenta poner esas barreras para que el otro no pueda conocer pues sus puntos débiles porque él es consciente de los puntos débiles con la información como tal como vemos abajo tenemos la bandera pirata y eso significa que aprovecha las vulnerabilidades es capaz es capaz diría no diría aprovecha sino es capaz de aprovechar las vulnerabilidades y siendo consciente de eso pues tiene mucho respeto a lo relacionado con la información e impide pues que cualquiera que no tenga confianza pues pueda penetrar en su entorno más cercano o conocer cosas de su vida aquí pues las personas con Mercurio en Acuario pues suelen tener un halo que les rodea pues como de misterio donde no hablan tanto de sí mismas como si haría pues el signo opuesto Mercurio en Leo que está todo el día hablando de sí mismo pues aquí uno no habla de sí mismo pero al mismo tiempo también está cuestionando está interrogando al otro está viendo si puede desafiar sus conocimientos o sus planteamientos por tal de llevarlo a una contradicción y de esta forma pues testear si lo que le está diciendo es cierto o no así que hay ese punto pues que puede rozar la desconfianza ¿no? todo también aquí pasa por un filtro estamos ante un signo de Saturno por lo tanto toda la información pasa por un filtro pero digamos digamos que alguna forma de estar en un signo de aire pues la mente es mucho más ágil es muy rápida y fácilmente asimila todo tiende también a expresarse con rapidez ¿no? queriendo a veces puede ser que se lleguen a colapsar según como esté Saturno pueden llegar a colapsar porque la mente va más rápido de lo que puede ir la boca entonces pues también hay ese desafío ¿no? el poder sintetizar todo lo que se quiere decir para no acabar balbuceando ¿no? pero eso en todo caso pues también dependerá de cómo esté Saturno contra mejor esté esté más en domicilio esté en exaltación pues va a ser más fácil que si está en detrimento o está en caída recordemos que el detrimento pues es cuando Saturno está en cáncer y en Leo y la caída pues es cuando Saturno está en el signo de Aries que es donde estaría más a disgusto la exaltación sería Saturno en Libra y el domicilio pues en el propio signo de Acuario o en el signo de Capricornio estas serían un poco las dignidades ¿no? que tiene Saturno y cómo deberíamos utilizarlo para analizar y acabar de concretar qué tiene en común con este Mercurio en Acuario si te ha gustado este vídeo compártelo y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chao! ¡Disfruta!